La mayoría son amigos mías, si no el 99%, si no el 100% es el 99%. De Miguel Hernández, ¿se oye? No, es que se ha bajado el atri, el voy a que se ha bajado. Llama la mano, que te lo suba más arriba. Se ha hablado mucho de Miguel Hernández aquí, esta noche. Pues, de Miguel Hernández, ahí para estar hablando, no 10 minutos, ni en 4 días, ahí para estar hablando muchísimo tiempo. Este hombre, como bien ha dicho en principio, nuestro compañero en la iglesia, Manuel Baus, fue un hombre que, Jesús, se tradujo y se leyó en muchos puntos, en muchos países, Rumanía, Polonia, Italia, Francia y Estados Unidos. Rovira dice que más de 26 tesis doctorales se basaban en este poeta cristiano. No es, a pesar de ser un poeta, cabrero y olvidado, y que así, ¿eh? No. Dio gran altura y se lo reconocieron muchos, muchos poetas dentro. Pero me llevan, viento del pueblo, me arrastran, me espacen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes dolan la frente impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan, y al mismo tiempo castigan con su clamorosa tarpa. No soy un pueblo de bueyes, que soy un pueblo que embaden, yacimientos de leones, de tiraderos de aida, y gorrieras de toros con el orgullo de la asta. Nunca me dieron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha vuelto al huracán? Jamás ni yugo ni traba. Ni quien al rayo de tubo, prisionero en una jauda. Asturianos de la beja, vastos de piedra blindada, valencianos de alegría, castellanos de alma, labradores con la tierra e irosos como las alas, andaluces de redámpagos nacidos en treidad, y fojados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza aragonesas de casta, murcianos de dinamita feudalmente propagada, de oneses, navarros, dueños de la hambre al sudor de la hacha, reyes de la minería, señores de la alabanza, hombre que de las raíces, como las raíces se callan, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada, yugos os quieren poner y yugos que hay de dejar, rotos sobre sus espaldas y crepúsculos de los bueyes, están de puntando el alma. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra, las águilas no le dan ni los toros que arrogancia, y detrás de ellas el cielo ni se entubia ni se acaba, la agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón, toda la creación ronda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y veinte veces muerto, la boca contra la grama, tendré los dientes apretados y decidido a lavar, cantando espero la muerte, que hay señores que cantan encima de los fusibles y en medio de la batalla. Y ahora me la respondo, y espero sobre el surco, como el alado espera, he llegado hasta el fondo, morena, de altas torres, alta luz, y ojos altos, esposa de mi bien, gran trago de mi vida, tus pechos locos, corren hasta mí, tantos altos de ciega con fe, y no la quiso llenar, más que la tierra que arroja. En la casa había lanzado la felicidad sus gobelas, dentro de la casa había siempre una luz victoriosa, la casa va siendo un hoyo, yo no quisiera que toda aquella luz se alejara, vencida desde la alcoba, pero cuando llueve, siento que resplandóse desploma, y reverdecen los muebles, despintados por las gotas, memorias de la alegría, cenizas latentes, doran alguna vez las paredes, plenas de la triste historia. Pero la casa no es, no puede ser, otra cosa que un ataúd con ventanas, con puertas hacia la aurora, polondrinas fuera y dentro, arcos que se desmoronan. En la casa falta un cuerpo, que aleteaba en la salondra, la alegría entre nosotros es una ráfaga torna. En la casa falta un cuerpo, que en la tierra se desborda. Gracias.